Tengo una voz bien bonita, muchachos no lo van a creer Tengo una voz bien bonita, muchachos no lo van a creer Se llama María Dolores, aquel bosura de mujer Esta lina tan hermosa, con ella me siento enloquecer Se llama María Dolores, aquel bosura de mujer Esta lina tan hermosa, con ella me siento enloquecer Cuando me dicen que quiero, sale a mi pobre corazón Cuando me dicen que quiero, sale a mi pobre corazón A ver su linda boquita, a ver solo una pasión A ver llena entre tus brazos, yo le demuestro mi amor A ver su linda boquita, a ver solo una pasión A ver llena entre tus brazos, yo le demuestro mi amor A ver llena entre tus brazos, yo le demuestro mi amor Cuando me dicen que quiero, sale a mi pobre corazón Cuando me dicen que quiero, sale a mi pobre corazón A ver su linda boquita, a ver solo una pasión A ver llena entre tus brazos, yo le demuestro mi amor A ver su linda boquita, a ver llena entre tus brazos, yo le demuestro mi amor Y otra vez, y un saludo Para el amigo Roberto Victoriano Romerequindo Allá en San Pedro, en San Juan, en Guajaca Y así fue en el saborcito del caballero de la cumbia Rola y su tejado 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!